Yo no sé lo que pasó, ¿cómo fue que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? No lo sé, pero me gusta Dentro de mi corazón siento que un sabrosón ¿Qué pasó? ¿Cómo es? No lo sé, pero me gusta Debe de ser el amor, debe de ser el amor ¿Cuál amor, cuál amor? De que yo estaba esperando Debe de ser el amor, debe de ser el amor ¿Cuál amor, cuál amor? De que yo estaba esperando No sé lo que pasó, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? No lo sé, pero me gusta Dentro de mi corazón siento que un sabrosón ¿Qué pasó? ¿Cómo es? No lo sé, pero me gusta Debe de ser el amor, debe de ser el amor ¿Cuál amor, cuál amor? De que yo estaba esperando Debe de ser el amor, debe de ser el amor ¿Cuál amor, cuál amor? De que yo estaba esperando ¿Cómo es? No lo sé, pero me gusta ¿Cómo es? No lo sé, papá ¿Qué pasó? No lo sé, papá ¿Qué pasó? No lo sé, papá ¡Claro! ¡Andale, Karen Navarro! ¡Claro que sí! ¡Y para la tremendísima, Nelly! ¡Ay, ay, ay! ¡Bújalo, chiquilla! ¡Bújalo! ¡Bújalo! Mira cómo la reina es bien apañada, compadre ¿Eh? ¡Pero agumaro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bújalo! ¡Era para la TV Navarro y Sol! ¡Andy Montandilo! ¡Gújalo, compadre! ¡Rrrr! ¡Cumadre que sube el cabrón! ¡Era para la sueta, compadre! ¡Uy! ¡Ririririco! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Yo! Hoy no me hace puro trabajo, ¿eh? La música, la alcance, los teclados para todos ustedes Todo el mundo bailando y gozando ¡Upa! ¡Ya! ¡Ale, le, le! ¡El tema de Rebe es el amor! ¡El amor bien bonito! ¡Allá para la chiquilla hermosa! ¡Allá para la tremenda Susy Juárez! ¡Allá por Estación Coctemoc! ¡Allá por Altamira! ¡Saluditos cordiales! ¡Allá está! ¡Para todos los amigos de Ipo lo Viejo! ¡La raza de Tampico y de las Margaritas! ¡Allá para la tremenda Marisol! ¡Sí, señor, cana con todo! ¡Disfrutando la música del cana en los teclados! ¡Claro que sí! Y saludos ahí para toda la banda que se encuentra con todo Gracias por el apoyo a la música del cana en los teclados ¡Seguimos adelante! ¡Yééééé! ¡Yééé! ¡Yééé! ¡Quéゆéé! Gracias.